Sí, bueno, estuvimos trabajando, en primer lugar fuimos invitados, todos los intendentes del país fuimos invitados a participar de un seminario que llevaba a cabo el Ministerio de Obras Públicas, Catopodis, de la cual le tocaba temas muy interesantes en cuanto a la capacitación, que era desarrollo urbanístico, que también respecto al tema del agua y de energías renovables, temas que nosotros constantemente estamos tratando de visualizar y ir trabajando y aprender también, y también aprovechar la gestión. En ese sentido, bueno, te lo mencioné anteriormente, fui en OSA específicamente a efectos, digamos, de conocer la información que pasaba con la obra de Cerrito y elevar, digamos, una información nuestra respecto de su neutralización. También estuve en Hábitat, estuvimos ahí trabajando, firmamos un convenio específico para lo que es un desarrollo multifacético, por decirlo así, no es el nombre, respecto al tema de Catastro, en la cual ese convenio implica, digamos, un acompañamiento desde Hábitat e integral de todo su equipo profesional y técnico con nuestro Catastro, a efecto de modernizarlo, no solamente en tecnología, porque eso implica también la provisión de equipamiento de computación de alta gama o de alta generación, sino también todo el desarrollo en cuanto a la parte de digitalización de Catastro, junto con la parte de renta, como así también el desarrollo georreferencial de todo lo que es la ciudad, haciendo un estudio un poco más profundo en cuanto a lo que es la parte urbanística. Lo que es muy interesante, no soy muy adepto al tema, pero ya ayer tuvimos ya una reunión virtual digital, estuvo Melisa Contardi reunidos, involucrados con ellos, con la gente técnica de Hábitat, a fin, digamos, de ya arrancar cuanto antes. Esto implica ese tema, como así también el desarrollo de una normativa de ordenanzas, también de regulación, lo que respecta a loteos, bancos de tierra. Si bien nosotros tenemos, pero quizás lo que apunta desde Hábitat es tratar de establecer, digamos, como una suerte de uniformidad dentro de los municipios similares, dentro de la provincia. La verdad que está muy interesante porque creo que también sería una herramienta fundamental para nosotros si tomamos un criterio similar en distintos lugares a efecto, digamos, de lo que, por ejemplo, un tema que es muy complejo para los municipios chicos es el tema de loteos. Entonces, si se da en formas similares en distintas localidades y el mismo criterio, creo que nos ayudaría muchísimo, más que nada porque estaríamos tomando las mismas decisiones y estaríamos estableciendo las mismas reglas para todos, que quien quiera establecer, por ejemplo, un tema de loteos. También estuvimos en primera infancia, ahí estuvimos viendo la posibilidad y siguiendo la gestión, a ver si podemos renovar nuevamente el tema del convenio de niñez para el jardín maternal. Eso nos implica esa renovación de convenio con Nación, posibilitar que todos los chicos o todos nuestros niños que van a nuestro jardín maternal sea de manera gratuita. Si bien el año pasado ya hicimos el gran esfuerzo, no habiendo renovado el convenio con primera infancia, volvimos nuevamente a ver el tema de los avances, de las gestiones. Esperemos a ver que en estos días nos estén llamando para poder firmar y poder recibir los fondos necesarios para que nos permita renovar con Nación y seguir con este esfuerzo para que nuestros chicos o la familia, más que nada, no abone el pago mensual que requiere la ordenanza tributaria para el jardín maternal.